Hola, bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén muy bien. Hoy día por fin voy a hacer mi ranking de paletas y productos de ojos de diciembre de 2023. Lo tenía pendiente con todos los videos que he estado haciendo hablando sobre el mejor maquillaje del año, el mejor skin care del año, metas del año y cosas así. Lo he tenido que correr muchísimo, pero por fin se los traigo. Tengo, si no me equivoco, 27 looks para mostrarles. Ocupé 12 productos y son productos bien variados. Así que espero que disfruten este videito. Si es así, no olviden darle un like. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido. Recuerden que estoy subiendo 3 videitos a la semana, así que siempre hay muchísimo, muchísimo contenido aquí de maquillaje. Y bueno, ahora sí partamos hablando sobre los 12 productos que ocupé en el mes de diciembre de 2023 y cómo los voy rankeando desde el que menos me gustó o menos disfruté al que más disfruté en el mes. Si es que mi maquillaje se ve un poco usado es porque lo está. Llevo como 10 horas con este maquillaje. Intenté grabar antes en el día, por eso tal vez la luz está un poco rara, pero se cortó la luz en mi cuadra y siento que se va a cortar pronto porque están tintineando algunas luces de repente. Así que esperemos que logre grabar este video por completo. Como les comentaba en la intro, tenemos 12 productos para hablar hoy día y son 12 productos muy distintos porque tenemos productos en crema, singles, productos líquidos y paleta. Así que partamos con el número 12 como siempre, que es una de estas sombritas de Mina de las de 24 Hour Cream Eyeshadows en el color 244. Simplemente la pongo en el número 12 porque la ocupé solo un día y la ocupé mezclándola o combinándola con otro producto que siento que fue más el centro de atención de ese look. Así que déjenme moverme hacia un lado y mostrarles la fotito. Aquí tienen una foto de el look, es súper súper potente. Esta sombra en crema la puse en todo el ojo y de forma bien como gráfica. No la difuminé mucho, sino que hice esa forma de la cuenca y con un ángulo aquí en la esquina exterior. Y encima puse un brillo que voy a estar mencionándoles en este ranking igual, que está mucho más alto porque siento que eso es definitivamente lo que destacó más en el mes, más que simplemente ese único uso que hice de esta sombrita. Pero sí me gustó harto el look, encuentro que quedó bonito. Y me encanta que estas sombras pueden ser ocupadas como de forma un poquito más precisa, haciendo algún delineado o en todo el párpado como fue el caso de este look. En número 11 tenemos un topper. Tenemos este topper de LA Girl, el Dream Glitter. En el color Sugar High. Es este brillito rosadito, súper bueno para hacer un look rápido. Si es que no quieres poner nada más en los párpados, puedes poner esto con el dedo, hacer unas dos capitas, entre medio esperar a que se sequen antes de poner más producto y listo. Siento que tal vez no destacó tanto. Lo ocupé para este look que lo hice en el auto Camino a Mendoza. Hicimos un viaje de un fin de semana con amigos en diciembre y decidí maquillarme durante el viaje, cosa de no tener que llegar. Todos me tuvieran que esperar a que me arreglara. Aparte era la única mujer que iba en el grupo. Eran solo hombres. Entonces sabía que no iban a querer esperar mucho rato para por fin cuando llegáramos poder salir a comer y empezar a conocer la ciudad. Lo hice de forma rápida. Siento que tal vez la aplicación no fue la mejor. Por eso lo pongo en número 11. Pero sí es un buen producto. No quiero que piensen que es algo malo. En número 10 tenemos una paleta que el mes anterior, si no me equivoco, fue que la tuve demasiado, demasiado alta. Y esta vez está un poco más bajo porque solamente hice un look con ella. Es la paleta Fall Romance de Anastasia Belly Hills. Como solo hice un look, definitivamente no fue algo que destacó tanto durante el mes. Pero sí es una excelente fórmula. O sea, si estuviéramos rankeando por fórmula, historia de colores, estaría en el top 5. Así que ustedes saben que dependiendo de cuántos looks hago en el mes, cómo me sentí con ese look durante el mes, es que hago el ranking de cada producto. Por eso va variando tanto. Pero hice este look. Está disponible en Instagram por si lo quieren ver. Hice un reel como comentando que dicen que las tendencias de maquillaje del 2016 vuelven. Que es algo bastante interesante porque últimamente solamente hemos estado hablando del clean look, un maquillaje muy no makeup makeup. En cambio ahora estamos volviendo como a los cat creases y cosas bien intensas. Pero ocupé las tonalidades más verdecitas de esta paleta y aparte el brillo crown que es uno de mis favoritos. Me confundí en el ranking y faltó mencionar que sí hice dos looks con esta paletita. Este fue el segundo, pero fue muy rápido de hacer. Puse leather y smoke, solo estos dos colorcitos. En la cuenca al mate, el brillo en el párpado y listo. Un look muy bonito, pero sí me pasó. No me acordaba con qué lo había hecho, pero fue con esta paletita. Así que perdonen, fueron dos looks con anestesia. En número 9 ocupé solamente una vez una nueva paletita, que es la Traffic Night Bokeh de J.C. Beauty. Esta es una marca más nueva que he estado probando el último tiempo. Y este mes sobre todo la pude ocupar mucho más, pero simplemente durante diciembre hice un look, pero fue un look que me fascinó. Fue este de por acá, combiné de mis tonalidades favoritas que hay acá, que son los moraditos, los lilas con este color más como neón. Muy lindo, así que tal vez si hubiera sido otro look, hubiera estado mucho más abajo, pero se merece el número 9 porque a pesar de que fue solo uno, fue uno que me encantó. Y durante enero he estado ocupando mucho más esta paletita. Ya llevo como cuatro looks, así que ahí van a estar podiendo más inspiración con ella. Les voy a poder hablar un poco más sobre la fórmula también. En número 8 tenemos la paletita de Essence Ready for a Ride. Esta es una paletita full colorida con muchos, muchos pasteles. Me gusta harto, pero siento que igual falta un poquito de intensidad en la pigmentación de los mates, por eso no está tan arriba en el ranking. Pero sí pude crear varios looks que me gustaron con ella. Si no me equivoco, fueron cuatro los looks que hice, así que los voy a ir insertando aquí, hablando de cada uno de ellos. Y bueno, eso que escuchan es Pepino que está jugando con un juguete justo ahora. Esperemos que pare, creo que paró. Ya, partimos con el primer look, con esta paletita que fue maravilloso. Mi favorito, yo creo, de todos los que he hecho. No sé, igual es difícil decirlo, pero fue uno de los que más me gustó porque tiene solo pasteles. Es un cut crease completo, una forma que ustedes saben que me encanta hacer. Y no sé, al sol se ve tan lindo. Ese brillo que puse en el párpado se ve casi mojado. El siguiente look que hice fue un poquito más monocromático, centrándome solamente en las tonalidades moraditas del medio. También bonito, pero siento que aquí me empecé a dar cuenta que los mates, no todos, pero algunos tienen un poquito menos de pigmentación. Les falta un poco de saturación. Entonces no siempre me dan el resultado que quiero. Siento que este no fue uno de mis favoritos. Seguimos con este, que fue otro de los que más me gustó. Mezclé los moraditos como con los verdes. Siento que quedó una forma entretenida y una mezcla con un contraste que me gustó. De nuevo, la pigmentación tal vez no es la más alta, pero funcionó súper bien para este look. Y este, si no me equivoco, hay un tutorial en Instagram para que lo puedan ver. Y nos faltaría el último look con esta paletita. Me centré más en las tonalidades cálidas porque había ocupado un poquito más las frías. Mezclé los morados, rosados y naranjos. Y también terminó siendo un look súper lindo, pero insisto, se nota que no tiene tanta saturación. O sea, si comparáramos tal vez un look con estas mismas tonalidades, pero haciéndolo con sombras de cara Beauty, tendríamos más intensidad. A pesar de ser el mismo nivel como de luz y sombra, o sea, que siguen siendo pasteles, igual se nota un cambio. Así que es por eso que está un poquito más abajo. No es la mejor mejor fórmula. Igual veo que el esfuerzo está ahí y hacer pasteles siempre es más difícil, así que para una fórmula un poco más económica no está mal. Eso sí, les voy a dejar una mejor recomendación ahora cuando hablemos en el top 5 de dos paletitas que me encantaron este mes. Mentira, se viene una de ellas ahora. Es una colección nueva de Catrice y son dos paletitas en esta colección, que es la Color Blast Eyeshadow Palette. Son paletas de nueve colores que en el medio tienen un delineador que se activa con agua. Hice un video dedicado a estas dos paletas. Mucha gente no lo ha visto, así que voy a, si me acuerdo, dejarlo abajo para que puedan verlo. Realmente son paletas que he disfrutado muchísimo, no solamente durante diciembre, también durante este mes, así que las van a estar viendo seguido. Pero bueno, esta que tengo el número 7 es la 010 Tangerine Meets Laila. O sea que tenemos moraditos y naranjos y realmente es una combinación súper entretenida. Me encanta que tenemos colores claros, medios y oscuros, así que nos da harta variedad y hasta tenemos unos pocos neutros para no siempre estar haciendo todo con color. Con esta paleta hice tres looks. Tenemos este que fue el primero el que hice para el video y realmente me encantó. Miren lo lindo que se ven los colores. Acá se nota mucho más contraste, más intensidad, a pesar de que igual ocupé colores claros como por ejemplo este brillo que es un pastel. Ahí ocupé también el delineador morado activado con agua y funcionó perfecto. Los dos siguientes looks que hice con esta paleta son súper similares. Solamente, si no me equivoco, cambié como las tonalidades de transición. Este es un halo eye en donde el centro de atención está en este, rosadito que tiene casi un efecto no como medio duocromo diría. Es un efecto muy muy lindo, es un brillo un poco más especial. Y en las orillas puse este rosadito que se ve un poquito más oscuro en los ojos. Aquí se ve casi como si fuera a ser un pastel, pero realmente igual toma uno un poquito más de profundidad si se dan cuenta. Y como dos días después no me di cuenta que hice la misma idea, solamente que en vez de tener este como el color mate, puse este naranjito. Bueno, estos dos. Pale Peach y Heat Wave. Y en el medio de nuevo este brillito que creo que es uno de los más especiales de la paleta junto a este Galactic. Así que son paletitas pequeñas de nueve colores, pero muy muy entretenidas. En número 6 estamos casi casi llegando al top 5. Tenemos un trío de sombras de la marca Kaja Beauty. Esta marca la pueden encontrar en Soko Box. Es K-Beauty. Y es el primer producto que probé de la marca, pero estoy intentada en probar muchas muchas cosas más. Aquí tenemos tres sombritas. Vienen con un espejo. Este es un brillo un poco más champaña dorado. Este es un brillo más rose gold. Un poquito anaranjado también. Y el último es este taupe. Súper bonito. Estas sombras son perfectas para hacer looks rápido. Si solamente quieres poner un brillo en todo el párpado ya. Si quisieras tal vez dar un poquito de forma a la cuenca, puedes poner un poco de tu bronzer o de tu rubor y listo. De verdad es una fórmula súper buena. Y es ese típico brillo coreano que destaca demasiado en los párpados. Con ella hice tres looks. En este look ocupé la sombrita más clara y lo combiné. Es una mención a un producto que no está en el ranking, pero sí lo ocupé dos veces durante el mes. Y encuentro que sí o sí sumaron mucho estos looks. Hicieron que destacaran bastante. La sombrita de 24 Hour Cream Eyeshadow de Mina, pero en el color 371. Uno de los nuevos colores como más neones. Este es un fucsia sin brillo precioso. De verdad funciona muy bien como delineador. Así que como pueden ver, los combiné y encuentro que quedaron súper súper lindos. Destacaba muchísimo mi look de ojos ese día. Después cuando hice este look, el que les mostré con esta sombrita roja, la 244 de Mina, el color que puse encima también fue este brillito. Así que menciono dos veces este look porque no sabía en cuál categoría ponerlo. En la categoría de este producto o tal vez de este. Decidí ponerlo en ambas partes para explicarles bien cómo lo hice. Pero que si estuviera que escoger cuál de los dos productos destacan más, creo que sería este brillito. Hizo que cobrara mucha más dimensión. Tal vez en la foto no se nota tanto, pero sobre todo en videos y como con luz directa, ya sea artificial o del sol, el párpado cobraba vida. Y el tercer look fue cuando ocupé este colorcito. También cuando estaba en Mendoza. Hice un outfit con fucsia y naranjo y quedaba perfecto para complementar. Así que esos fueron los tres looks con ese producto que definitivamente se merece estar en el número 6. Casi estuvo en el top 5, pero no le puedo ganar a estos siguientes productos que voy a mencionar. En número 5 está esta paletita de Urban Decay, la Moondust. Esta específicamente Space Rider. Como les había comentado, si no me equivoco, en esta versión del video, pero de noviembre, de todos mis looks de noviembre, les había dicho que esta paletita no la había alcanzado como a disfrutar demasiado. Había ocupado más la otra. Y esta vez pude ocuparla mucho más. Hice tres looks, si no me equivoco. Sí, tres looks con ella. Y realmente fueron looks súper rápidos. Es ese estilo de sombra que es cuando te necesitas tal vez hacer un look sin ni estar brotas. Algo de 30 segundos, pero que cree impacto. Y que realmente se vea demasiado lindo tu párpado como mojado. Estas son las sombras para ustedes. La primera vez que lo ocupé fue para este look. Fui a un concierto en Santiago y ocupé la sombrita Star Cowgirl. Si no me equivoco, esta la ocupé dos veces en el mes. Porque la segunda vez que la ocupé fue para este look que fue para la noche de Navidad. Y ocupé Space Cowboy. Obviamente un clásico. Me encanta cómo se ve. Si se dan cuenta, se ve como si me hubiera puesto una sombra mate y después un topper encima. Y es porque este tiene un pigmento base muy particular que es como medio translucio y le da una calidez que hace que después el brillo encima, que es frío, destaque aún más. Y la última vez que ocupé la paleta de nuevo fue Star Cowgirl para este look que fue en combinación de nuevo con el 371 de Mina. Fue para un evento donde la temática era ir con mucho, mucho color. No tengo una muy buena foto. Sobre todo no se nota mucho el brillo aquí porque estoy ocupando pestañas postizas, algo que nunca hago. Pero me encantó cómo quedó ese efecto en los párpados junto al fucsia. Esta ya por fin llegó al número 5 y siento que pude darle mucho, mucho más cariño y disfrutarla más que los meses anteriores cuando me enfoqué en la otra mundas. En número 4 está la otra paleta de Catrice de la línea Color Blast. Esta es la 020 Blue Meets Lime. Me encantan estos colores. Miren todos esos pasteles y obviamente esta es más favorita porque es mucho más fría. Con esta paleta hice solo dos looks pero dos looks que me fascinaron. El primer look que fue en el video de esta paleta fue este de por acá y mezclé las tres tonalidades que predominan en esta paleta. azul, verde y hasta ocupé este lavanda. Me encantó ese look. Tanto los mates como los brillos. Estos mates pasteles funcionan mucho mejor que estos. Pigmentan mucho más, destacan mucho más. El segundo look que hice con esta paleta fue para año nuevo. Decidí ocupar esta paleta para año nuevo porque la estaba disfrutando un montón. Hice este look simplemente con los celestes de por acá. Ocupé este brillo que es majestuoso así que de verdad me encantó terminar el año con esta paleta. Me sentía muy linda y me piropearon muchísimo ese look. Me puse unos brillitos acá abajo y como el color que tenía puesto y todo me daba un poquito de vibes como a Priscilla Presley pero no sé tal vez como muy alejado y tal vez un poco más modernizado pero me encantó ese look. Llegamos al top 3 y en mi video de favoritos del mes de diciembre que también lo hice mega trazado les comenté cuáles iban a ser mis top 3 en este ranking porque fueron mis favoritos. Puse los 3 en mis favoritos. Les dije que no iba a saber tal vez cuál iba a ser del orden pero sí o sí iban a estar estos 3 productos en el top así que en el número 3 sí o sí están los flakes de Essence estos flakes son preciosos y se merecen todo el hype todo el momento viral que han tenido. Lo ocupé solamente una vez este mes no fueron tan usados como el mes pasado pero de nuevo fue cuando estuve en Mendoza con mis amigos y fue lo bonito que puse en los párpados y de verdad destacaba mucho hasta uno de mis amigos me dijo como Ro ese brillo que tiene en los párpados está muy bonito y no todos los hombres se fijan en eso así que así cuando un hombre te comenta algo de tu maquillaje que le gusta es porque realmente debe destacar. El número 2 sí o sí tiene que estar la paleta Living de Ratolina hice muchísimos looks con ella creo que casi todos los grabé para ustedes tal vez todos déjenme hacer memoria partimos con este look en el primer video que hice y me centré en colores igual un poquito más potentes ocupé Oh My Go O Me ocupé por la ciencia y este glitter Tolai después para el video que hice de 3 looks con una paleta partimos con este con este Smokey Eye verde súper potente que me encantó hacer y nos centramos más en los colorcitos de esta esquina de por acá complementando también con el celestito que se ha transformado en uno de mis favoritos el segundo look que hice fue mucho más neutro en donde ocupé Pon Cara de Idiota y M y se transformó en mi look favorito que he hecho yo creo que hasta ahora con la paleta muy clásico y tal vez un poco neutro para mí pero tienen el subtono perfecto estas dos sombritas este sería como mi segundo lugar de looks favoritos con la paleta ocupé Living y Urraca precioso es Urraca realmente es un color mágico 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 después hice algo mucho más colorido quería ver bien la versatilidad que me daba esta paleta hice este cat crease a la mitad ocupando los dos colores menos neutros diría yo y como más intensos en color pero que no se fueran a algo muy oscuro ocupé Omicot y también Entrañable y luego encima de Entrañable puse Glossy para ver cómo podía transformar ese mate y funcionó súper bien esos fueron todos los looks que hice no sé si me falta uno eran cinco creo que dije seis en algún momento me debía haber confundido porque creo que me faltó nombrar uno de Anastasia que voy a tener que agregar pero ahora sí llegamos al top número uno como les había comentado en ese video de mis favoritos de diciembre el número uno se le lleva esta sombrita que lamentablemente está descontinuada fue la sombra edición limitada de Mina de Sky Shadow es una sombra multicromática lo ocupé para hacer este look y cada vez que ocupo una de estas dos sombras que sacaron que de nuevo ya están agotadas me preguntan qué tengo en los ojos pero estoy probando unas nuevas sombras que no son multicromáticas son duocromáticas y tienen un valor un poco más bajo son más fáciles de conseguir permanentes en la línea así que van a estar viendo todo ese contenido muy pronto en Instagram yo creo lo más probable es que lo puedan ver desde ya ya subí las recomendaciones de estos productos los colores que tengo y los que voy a seguir probando pero acá en YouTube también les voy a mencionar prontito una alternativa si se quedaron con las ganas justo Pepino partió jugando de nuevo haciendo mucho ruido así que es mi momento para decirles adiós espero que les haya gustado este video si lo estaban esperando disculpen la demora pero más vale tarde a que nunca diciembre fue un mes de probar muchas cosas nuevas creo que lo único no 100% nuevos fueron como estas cositas solo estos estos 5 productos todo lo otro fueron nuevos y muchas paletitas económicas coloridas lo que me encanta estas económicas las de Catrice la de Essence estas suben un poco más de precio y tal vez no 100% colorida pero Essence, Catrice y J-Cat Beauty con paletas coloridas así que espero que les haya gustado el videito voy a seguir haciendo estos videos de forma mensual acá en el canal haciendo el ranking de todos los productos que ocupo en el mes en los ojos mostrándoles todos mis looks porque me mencionan que les inspira muchísimo a poder ocupar sus productos que tal vez ya tienen la colección y recrear ese look con los productos que ya tienen tal vez no necesariamente con lo que menciono acá así que vamos a seguir con eso durante el 2024 es otra de mis series mensuales acá en el canal así que no se los pierdan no olviden darle un like al video si lo disfrutaron tampoco olviden suscribirse al canal para no ver si hay futuro contenido 3 videitos a la semana todas, todas, todas la semana sin falta bueno, les dejo un beso gigante y nos vemos para la próxima chau chau